nosotros utilizamos 556 otan nato y ellos disparan con calibre 65 calibre 50 calibre 17 y no falla una nota tío pero es que encima va pegando disparos no agrupaciones de dos disparos agrupaciones de dos disparos y esto es complicado es un barrio aquí en un terno el otro no lo tienes el baile se que va se pueden bailar todos no no se me lo quería pillar pero no tengo pavos eso no pasa a mí que tengo 100 pavos aquí hay gente conmigo no menos romeno no 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 voy a dejar no me voy a dejar no 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 pajaritos por aquí pajaritos por allí abordable fuerte y flojo gente aquí al lado del contrato contrata al bote bien uuuh pistola táctica mítica sí señor hombre hombre ahora lo que me hacen falta hacer las balas lo demás bien uuuh que bien no con que os estoy pegando con que os estoy pegando no 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 Sígueme. Sígueme, sígueme. He cogido lo de marcar, ¿eh? Vale. Aquí hay un fusil de estos de vida. Yo llevo cuatro, ¿eh? Vale, llevo dos y una por ti guarda. Aquí hay otra pote. ¡Eh! Hay tíricos por allá, ¿eh? Mira, 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 un barret. ¿Queréis un fusil muerao o queréis el barret? Está matando a una llama, ¿eh? ¿O qué? ¡Eh! Aquí vienen. Los he lanzado para allá. ¿Para dónde? Si estaban por aquí. Sí, pero los he lanzado. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Márcate. Allá. Mira el bot, ¿dónde va? Mira el bot, ¿dónde va? Eh, conmigo. Aquí. Aquí. Bien, bien. Aquí también. Aquí hay otro equipo, ¿eh? Uy, va. Perdón. Uy, va. Perdón. Voy. Mala para la bruta, pierda. Voy a por uno. ¿Qué? Maman golo. Voy a recargar. Mierdito. ¡Joder! Ya no puedo ir a la bruta. Me voy a recargar. ¡Oh, mierda! ¡Joder! Ya no puedo ir a la bruta. Yo llego, yo llego. Eh, mago, mago, mago. Este es el gran mago. No, este es el gran mago. esto es todo el mundo el bajo por un bordo lo que está en la tienda es un punto por lo que no hay detrás de no sé quién la va a coger a la cosa pues está aquí en el arbusto rápido que va a desaparecer por la cualquiera 2 yo no 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 lo llevo lo que voy buscando es una ermita que no desaparezca ay que susto que susto que susto he guardado eh yo me he llevado uno aqui eh con sergio 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 eh aqui tenes esto eh que mierda me llevo yo ahora venga viva la pistola mítica eh aqui hay martillo yo llevo este tambien tiene ese tambien tiene martillo yo lo que tengo es un fusil espera hay un atalli voy a coger este y uno se fue pa al frente alli que le he reventado la moto aqui hay un atalli dentro aqui hay un atalli dentro aqui hay un atalli dentro mira lo miralo esta aqui bajo aqui hay que ir aqui yendo te ha tocado eh ya esta ya esta juega 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 pobrecito me he llevado a gran cosa bueno ya que me lo han dado lo lo tendre en el castillo montar su fusil este de yo llevo una escara azul desde hace yo que se vienes para aca desnotes toma 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 tres tres escopetazos en la en la boca a que vengas ah ya te ha arreglado todos los dientes el tonito te ha arreglado todos los dientes pero del tirón ahi va ahi que tal que tal en el medio de los chichos ahi ahi otro go como va toritos dentistas toritos yo necesito ayuda eh yo estaba ahí eh antes escuchando estopa madamea digo voy a ponerme un poco de música yo también eh torito con estopa no yo yo no el eh estaba escuchando estopa ah ah digo torito estopa toma uno sin escudo en el medio de los chichon toma toma tía que he bajado uno ahí cuidado me acabo de caer te lo matais son coronas colorín colorado al torito esa corona yo la tengo yo llevo yo llevo yo llevo no no tiene no tiene ahora si ah vale vale estoy dejando las por ahí así no hay solos no hay solos no hay solos nos maten solos los maten estando a nosotros todos juntos eso que nos maten a todos eso que nos maten a todos adios me voy a donde vas al fin del universo esto que es ah esto es un de esos que han caído el si no le doy ahora a la que me acerque le doy aquí podéis contratar a otro bot eh queréis algo de aquí hay dos escopetas y el bazooka llevo dos llaves puedo compraros cositas para por donde va ya está aquí abajo está aquí abajo hola hola murió no si si estaba mirando para arriba que se que ha muerto oh 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 si si bancazo cuidado eh cuidado eh lo que es tío al lobby ay 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 casi me voy a pegar un flancazo volando aquí abajo aquí abajo está toma 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 estás donde está las 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 a ver cómo aterriza este otra corona Aquí, regalamos coronas Ah, mira, que me he caído Toma, muy buena, sí señor Oh, hasta luego, Lucas Quedan dos y están en la casa Mira, otra coronita por aquí, así que es Si es posible que dispara a todo el mundo No mato a nadie Mira, mira Torito que lleva 20 Este lo iba a decir Hostia, quizás hubiera metido uno a la casa antes No, 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 de la casa le salió Han desaparecido, eh Ojo, a ver dónde estarán ahora Es la otra casa, puede ser Míralos, míralos, aquí abajo Y grieta, ¿ves? Otra vez, pillan grieta cuando les pegan Mira el otro, mira el otro, mira el otro, aquí ¿Y qué? Ah, que le has dado, le has dado su Sí, está loco Es lo de la grieta, tío Mira, aquí está Bien, bien, bien El último, el último poco menos Es que el Dalito se ha 21 kilos Tío, a la toya, eh Digo, es que le estoy disparando a todos y ninguno cae Lo estaba rematando todo yo Digo, mira, le has pillado ya Digo, mira, le has dado a todos y ninguno cae